El siguiente problema dice, del gráfico mostrado, hay la velocidad con que el cuerpo llega a impactar al piso. Acá tenemos el cuerpo y va a llegar hasta el piso. Vamos a analizar el gráfico, mira. Aquí va a llegar con una velocidad. ¿Qué te parece si le pongo velocidad final? Ya le voy a poner velocidad final. Ahora, esta velocidad final se puede descomponer en dos velocidades. Una es la velocidad horizontal. A ver, no quiero muy ver eso. Uno es la velocidad horizontal, que le vamos a llamar velocidad en el eje X. Y la otra es la velocidad, que está en cuenta acá, la vertical, que le vamos a llamar V subía. Profesor, yo me acuerdo que la velocidad en el eje X era una constante. Sí, exacto. Eso quiere decir que esta velocidad que tenemos acá, que también es horizontal. Mira, si te das cuenta, los dos son horizontales. Esto es la velocidad en el eje X. Ah, ya, profesor. Entonces, ahora tengo que hallar la velocidad en el eje Y, porque esta ya la conozco. Esto vale 30 metros por segundo. Exacto, tienes que hallar esta velocidad de acá. Perdón, tienes que hallar esta velocidad de acá. Yo te quiero preguntar, ¿cuánto vale esta velocidad inicial en el eje Y? ¿Cuánto vale esta velocidad inicial en el eje Y? Solamente al haber componente horizontal, la velocidad vertical vale 0 metros por segundo. No había esa velocidad. Yo le he puesto, solamente había esta, la horizontal. Ahora, de una vez que ya tengo la inicial en el eje Y y la final en el eje Y, que es lo que yo quiero hallar, voy a poder calcular esta, ¿no? Bien, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Recordamos todas las fórmulas que nosotros utilizábamos en el movimiento parabólico, ¿sí? Entonces, en el movimiento parabólico, una de las fórmulas que utilizábamos, a ver, ¿cuál puede ser? Es esta, ¿no? Ahí está. ¿Te acuerdas de esa fórmula o no? Claro. Todo, obviamente, funciona en el eje Y. Entonces, nosotros vamos a calcular la velocidad final en el eje Y. Esta velocidad de acá. ¿Cuánto es? No sabemos. La velocidad final en el eje Y al cuadrado es igual. La velocidad inicial en el eje Y al cuadrado, ¿cuánto es? 0. 0 al cuadrado. Más dos veces. La gravedad en el planeta Tierra vale 10. Y la altura, aquí está, vale 45 metros. Entonces, la velocidad al final al cuadrado en el eje Y es igual. El 0 al cuadrado, pues, no afecta a nada, así que lo simplificamos. 2 por 45 por 10. 45 por 2, 90. 4 por 10, 900. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 900? Menos 30 y 30, ¿no? Obviamente, vamos a agarrar la solución positiva. 30 metros por segundo. Listo, profesor. Ya tengo esta velocidad de acá. ¿Sí? Vale 30 metros por segundo. Vale 30 metros por segundo. Ahora, lo que vas a hacer es hallar la velocidad final. Esta velocidad que nos estaban pidiendo. Para eso vamos a hacer lo siguiente, mira. 2. Se cumple un Pitágoras. Lo de azul siempre va a ir solito. Es decir, la velocidad final al cuadrado. Y acá van a sumarse los cuadrados de cada uno. De él y de él. Es decir, me va a quedar la velocidad en el eje X al cuadrado. Más la velocidad en el eje Y al cuadrado. La velocidad final al cuadrado es igual. La velocidad en el eje X al cuadrado es 30. 30 elevado al cuadrado. Más. La velocidad en el eje Y al cuadrado, en el eje Y, vale 30 también. 30 elevado al cuadrado. Entonces la velocidad final es igual 30 al cuadrado es 900 900 por 2 o 2 por 900 Entonces la velocidad final al cuadrado Es igual a 2 por 900 Sacamos raíz cuadrada a cada uno de estos miembros Nos va a quedar raíz cuadrada de velocidad final Velocidad final Raíz cuadrada de 2 no hay Así que le vamos a poner raíz de 2 Y raíz cuadrada de 900 queda 30 Entonces la raíz cuadrada de esto me da 30 raíz de 2 Y como estamos hablando de velocidad Le añadimos la unidad de metro por segundo Y listo Eso sería la clave 30 raíz de 2 Clave la E de enano